Pero lo que yo he visto desde ayer es que los departamentos técnicos y los jefes de compras de los grandes grupos vienen aquí seguramente, un día o el otro, dos días, porque hay un montón de proveedores para ellos y hasta ahora vimos de toda la cadena de las empresas, desde el presidente hasta el jefe técnico, hasta el jefe de compras y hasta los técnicos, pero para nosotros está bien, porque es importante hablar con las diferentes personas de las empresas.